Bueno pues esto es un espejo de maquillaje Como vamos por detrás Lo que lleva son Cuatro pilas AA Que la lleva ahí Y ahí solo lleva el botón Para encender y apagar Bueno Encendemos Bien, está encendido ¿Qué hay que hacer ahora? Pues Tocamos Y encendido Ahora Si dejamos pulsado ¿Veis como los Pierden intensidad? Lo dejamos pulsado otra vez El espejo Lo puede cambiar Para un lado Para el otro Y esto Que lo he puesto yo aquí La conventosas Un espejo de aumento De 10 aumento Lo puedes pegar tanto ahí Como lo puedes pegar en cualquier pará Y ya está Para maquillarte Me ha muerto el efecto otra vez No 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 No